¡Gracias! Maravilloso, maravilloso, hermoso. Felicitaciones. Bueno, ahora los invitamos a quienes quieran a ingresar al auditorio del Consejo Deliberante. Allí va a estar Soledad Ferrari presentando el libro de Juan de Cicletos y Negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. ¡Gracias! 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 Gracias por ser el mundo. La ciudad de Guadalajara Hola, ¿cómo andas? También un poquito después, en la hora 20, se va a presentar en el ambitorio de la feria, la música para amenizar el ingreso de la noche a esta feria, a este sábado espléndido, y la noche será cada cual, idéntica. Gracias. Hola, ¿cómo andas? 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 El viento de ciclo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video